Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos. Me presento, mi nombre es Inés. Un placer estar aquí hoy con ustedes. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy el tiempo amaneció de lluvia, pero dice un dicho que siempre que llueve, escampa. Estoy haciendo la limpieza porque ya tenía mi primera clienta casi a llegar. Hoy arreglé a dos clientas. Nada, en el día de hoy va a ser todo rapidito. Porque voy a cocinar temprano y quiero descansar. Quiero que el día de hoy sea un poco más relajado. Pero bueno, los deberes de la casa nunca pueden faltar. Aquí estoy preparando una natilla para la familia que le encanta. Estas dos latas de leche las compré en la plaza. Si no has visto ese video, te invito a que vayas a verlo. Está súper interesante. Aquí estoy preparándolo. Una lata de leche condensada y una lata de leche evaporada. Y un poco de chocolate. La pongo en la candela. Maicena para que espese. Y aquí está. Ahora le estoy dando un poco de natilla a mi suegra. Que a ella le encanta. Ya podrán escuchar aquí. ¿Está rica la natilla? ¿Qué? ¿Está rica la natilla? Está rica. Una suscriptora me preguntó cómo yo hacía el arroz con gris. Yo pongo el frijol a ablandar. Luego que esté blando, lavo bien el arroz dos o tres veces para quitarle el almidón. Mido la misma cantidad de arroz, la misma cantidad de agua, de frijol. Y le echo los granitos porque me encanta. Le hago el sofrito. Le echo un chorrito de vino seco. Le echo una hojita de laurel. Un poquito de comino. Y así queda espectacular. Me encanta. Porque vino seco da un aroma muy delicioso al con gris. Y de esta manera es que estoy haciendo el con gris o de la manera que me enseñaron. Luego le echo su poquito de sal y siempre lo pruebo para ver si quedó en su punto. Después de un día largo, me toca bañarme. Prendo un incienso para mientras me voy bañando, me voy relajando. Eso me encanta. Bueno mis amores, después de un día largo e intenso, estamos aquí sentaditos para estar contándoles 10 cosas sobre mí. Ya que somos una familia y siempre me andan preguntando cositas, entonces yo de todas saqué aquí en mi agendita. Saqué más concretas para que ustedes conozcan un poquito de mí, si así lo desean. Es que me llamo Ines María Guzmán González. Mi nombre es con S porque me dejaron en los comentarios Ines, se escribe con S y no con C. ¿Por qué en mi canal de YouTube puse Inesita con C? Para distinguirlo de los otros canales porque hay muchos canales con el nombre de Ines María o Inesita, pero lo tienen con S. Entonces yo me puse Inesita con C y por esa razón fue que lo puse. Nací en el 1990, se los dejo ahí. Si quieren saber la edad, saquen cuentas. Vivo actualmente en La Habana, pero soy nacida y criada en altura de La Liza. Soy casada hace 7 años. Conocí a mi esposo con 27 años y él con 28 nos llevamos un año de experiencia. Y actualmente nos llevamos súper bien. Soy graduada de enfermería, técnica de enfermería. Lo trabajé 6 años, pero cuando yo estaba estudiando la carrera ya yo estaba incursionando con la manicure. Me gusta pasar muchísimo tiempo con mis amistades. Disfruto mucho de esos momentos ya que la pasamos súper bien, nos divertimos. Amo a los animales, actualmente tengo 4 gatitos. Y aquí los tengo, les voy a dejar unas imágenes por aquí para que ustedes vean. Me encanta la cocina, amo cocinar platillos. No soy experta, no he pasado un curso de cocina, pero sí veo muchos videos por YouTube. Y me encanta recrear las recetas. Una de las youtubers que sigo, que soy fan, fan de ella, es Receta Cubana. Les digo que me encanta todas sus recetas y mientras mis posibilidades, voy haciendo lo que puedo. Soy fan del café, me gusta mucho el café cortadito. Me gusta más cortadito que solo. Me gusta más con la lechita o con el coffee mate. A mí me gusta muchísimo. Amo el aroma del café, eso es una cosa exquisita. Una cosa que no me gusta tanto de mí es que soy muy sensible a lo vulnerable. Las cosas que yo veo una persona pasando trabajo y me da tristeza. Veo a alguien vulnerable y a mí se me oprime muchísimo el corazón. Por eso soy sensible a lo vulnerable. Veo una película y lloro, veo una novela y lloro. Veo una situación de alguna amistad que le está pasando y lloro y quiero tratar de ayudarlas. Soy muy, 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 pero muy sensible a lo vulnerable. Y por último, amo ser youtuber. ¿Por qué amo ser youtuber? Les cuento. Desde que estaba en primaria siempre fui a tablas. Hice de payasita, estuve siempre en los matutinos, igual que en la secundaria. Y entonces por eso es que amo ser youtuber, amo ser video. Bueno, mis amores, ya les conté un poquito de mí. Si les gusta, si quieren otro video, hablame un poquito más porque tengo muchas cosas para contar. Pero bueno, siempre voy a contar con ustedes. Si les gusta que hable un poquito más de mí o me quieren dejar alguna pregunta, déjenmelo en los comentarios y yo con mucho gusto les responderé. Bueno, nada, mis amores. Ahora vamos a pasar a la sección de saluditos. Pero hoy vamos a estar saludando poquitas personas, ya que es tarde ustedes saben que yo siempre me coge la madrugada en este tema. Pero tenemos muchos videos, así que no se me preocupen que siempre voy a dar los saluditos. De hecho, en el día de hoy casi no he podido revisar los comentarios que me han dejado porque he tenido muchas cosas que hacer. Ustedes saben que yo soy una amiguita que hago muchas, muchas, muchas cosas. Y entonces para el día de hoy vamos a estar saludando a... Bueno, la primera que me sale aquí es Julia Caban, Julia Caban, 3571. Besitos para ti, gracias por tu apoyo. Amelia Barca, me dejan muchos corazoncitos, un besito para ti, muchísimas gracias por tu apoyo. Beltrán, 2979, un besito para ti, gracias por tu apoyo. Me pone café dulce, 6545. Hola Inesita, me fijé que tenía solo una mano hecha. O sea, ¿por qué no te hiciste las uñas en la otra mano? Pues porque me hice primero esta, pero cuando fui a hacerme la otra, tuve que hacer otras cositas en casa. Se me olvidó y hasta hoy, miren, todavía no me he podido hacer esta mano, pero pronto me la haré. Hasta aquí el videíto de hoy, vamos a dejarlo aquí para que no se extienda tanto. Muchísimas gracias, como siempre me digo, por su apoyo, por estar ahí, por comentar cada video. Y nada, mis corazones, mis amores, mis ternuritas, nos vemos mañana en un próximo video. Bye.